¿Qué tal? Les saluda Víctor Hugo Martínez Mesa. Estamos con la psicóloga Lorena Álvarez. Ella es responsable del programa Construyete aquí en el Cebeta 244. Y queremos que nos comente, maestra, sobre cómo podemos enlazar su actividad de Construyete con lo que se refiere a la décima octava Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Porque sin duda debe ser de gran importancia. Así es. Bueno, dentro de las actividades que manejamos para el programa Construyete pues tenemos diversas dimensiones que desarrollar en los chicos. Entre ellas tenemos lo que es cultura de pasino violencia, proyecto de vida, ambiente escolar y ambiente familiar. Y es aquí en esta, sobre todo lo que es el ambiente escolar, en donde podemos empatar lo que son las actividades de Construyete con lo que es ciencia y tecnología. Ya que estas herramientas nos van a permitir trabajar con los chicos y tener resultados mucho más óptimos. Recientemente realizaron ustedes una actividad de, hicieron graffiti, algo así de actividades, dibujos, en cuanto a una especie de prevención contra la delincuencia, contra la violencia. ¿Qué resultados obtuvieron? Así es. Nos agrada mucho la participación que tuvimos de todos los jóvenes, ya que fue una participación bastante completa. La invitación la tuvimos para todos los chicos, en donde tenían que ofrecer ellos ciertas ideas y opiniones sobre lo que es la paz y cómo podemos ir combatiendo lo que es la violencia. Entonces ellos participaron con algunas frases, algunos dibujos, imágenes, murales y pues bueno, también los grafitis que organizaron y realizaron de manera grupal, con muy buenos resultados. En el caso de los jóvenes se dice que esta generación es una generación un poco más dinámica, más inquieta, con mayor necesidad de atención. Usted como psicóloga, maestra, ¿qué opinión le merece esto? Así es. Los chicos de hoy son mucho más activos, son más dinámicos, no se omiten por expresar o por decir aquello que sienten o piensan. Y en ese sentido son muy proactivos. Entonces debemos tomar esa parte positiva de los jóvenes para nosotros poder también realizar ciertos cambios y ciertas mejoras, tanto a nivel institucional como a nivel social. ¿Qué reflexión le daría usted para las autoridades educativas, para los padres de familia y para los propios jóvenes con las actividades que realiza usted de Constrúyete y con la cuestión de ciencia y tecnología? Bien, pues con el mismo lema de Constrúyete, queremos dar a los chicos esa nueva visión de poder realizar con todas sus habilidades, sus conocimientos, un proyecto favorable de vida para ellos. Y bueno, sobre todo pues también que los papás estén enterados que no vienen solamente a adquirir conocimientos aquí a la escuela, sino también ciertas habilidades que les van a servir para lo que es su proyecto de vida. Esto pues obviamente si lo conjugamos con las actividades de ciencia y tecnología, pues entonces nos va a permitir tener un mayor logro. Gracias, les saluda Víctor Hugo Martínez Mesa con la psicóloga Lorena Álvarez.